La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para presentarse en el juzgado de Bonadio ya salió de su casa. Con Romina recién hablamos de una hora que no se sabía, evidentemente, ya hubo comunicación con el juzgado y ahora está dirigiéndose la presidenta, expresidenta de la Nación, que había llegado anoche a Buenos Aires para presentarse ante el juez Bonadio en los tribunales de Comodoro Pi. La causa, la venta de dólar a futuro. Ella deberá asistir para registrar sus huellas dactilares, someterse a un informe socioambiental y a través de una carta que publicó en su cuenta de Facebook, pidió a la militancia que por favor no vayan a Comodoro Pi, porque la última vez hubo carros de asalto, cuadrones enteros de gendarmería, camiones hidrantes, perros e infantería de la Policía Federal. Agregó que no hubo violencia porque no respondieron a las provocaciones que hubieran sido funcional a los medios. Dijo, afines al gobierno.